La edad de Mara Patricia Castañeda fue expuesta por un periodista de espectáculos luego de que se quitara algunos años durante una polémica entrevista. La edad de Mara Patricia Castañeda De repente las personas piensan que vivimos en pleito, que no nos hablamos y pues, no, están equivocados. Durante la entrevista, Patty Chapoy habló de cómo conoció a su esposo, Álvaro Dávila, y mencionó que antes de casarse vivieron un tiempo juntos con la finalidad de conocerse mejor. Decidimos casarnos y decidimos trabajar mucho como pareja, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, ¿qué quieres que no quieres? Además, la titular de Ventaneando aprovechó para hablar de Atala Sarmiento, de quien asegura que tiene envidia de su cuñada, Simena Pérez la chocó, y aseguró que la rubia tiene una incapacidad para relacionarse adecuadamente con las personas que la rodean. Debido a lo sobresaliente del encuentro entre ambas personalidades del periodismo de espectáculos, Alex Caffey aprovechó su columna de este lunes en Diario Basta, para comentar cuáles fueron sus impresiones, pues asegura que Mara Patricia se pasó de la ambiscona. Sé que es regla tratar bien al invitado que acude a tu programa, pero la entrevista que la periodista le realizó a la titular de Ventaneando se pasó de aduladora. Chupa medias y lisonjera, asimismo, Alex resaltó un detalle que le llamó la atención de la charla, pues asegura que la conductora de Tras la Verdad se quitó algunos años al mencionar que tiene la misma edad que la presentadora de intrusos. No, Mara, no te quites años ni te hagas la chica. Le llevas 8 años a Atala Sarmiento Soler. Tú tienes casi 54 y ella 46. Es más joven que tú, ¿qué te parece? Con información de YouTube, Mara Patricia Castañeda, Vanguardia y Diario Basta. Foto, Instagram, arroba Mara Patricia Castañeda, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!